Yo de verdad me gustaría ser tan optimista o tan mirar al vecino para criticar en una noche tan mala como el Madrid. ¿Te refieres a Juanma Rodríguez? A Juanma Rodríguez, a Fred Duro. La reflexión, ¿no? No son más madristas que yo, pero tampoco son menos madristas que yo. Yo soy madridista, lo que es que yo me duele ver este Madrid así. Me duele mucho y me da igual que podemos ganar la decimocuarta. Podemos ganarla. Pero yo hoy me he aburrido, me he aburrido con el Madrid. Y yo da igual, Josep, yo soy yo. Pero yo tengo... y es lo que hay que mirarse dentro y creo que es lo importante de verdad. Tengo muchos amigos que se están desconectando del Madrid. Y es triste. Y es duro. Que hemos pasado el debate de quién juega, quién no juega, falta actitud, por qué no se ficha. Ah, ¿por qué nos hemos disilusionado con este Madrid? ¿Por qué esperábamos esto que ha ocurrido en Butarque? ¿Por qué que el Madrid gane 3-0 en el Bernabéu? Es noticia que el Madrid gane ahora 2-0. Es noticia que el Madrid gane 2-0. Y que el Madrid salga fuera de su casa y pinche, gane un empate. Estamos habituados a eso. Estamos habituados que el Bernabéu no se llene. Entonces, yo ya estoy especialmente triste. No cabreado, sino triste. Al principio estaba cabreado por los jugadores, no corren, tal, un poco lo de siempre. Pero luego venía en el coche pensando... Y no sé qué pasa. No sé... Es un equipo plano, no genera... No genera ilusión. Es un Madrid que no genere ilusión. Hay que hacer algo. Florentino quizá tiene que fichar ya a alguien que ilusione de verdad. Hay que agitar esto de verdad. ¿Que el Madrid puede ganar la Champions? Por supuesto. Pero igual que hay jugadores que están desconectados del Real Madrid, porque los hay, hay aficinos que se están empezando a desconectar del Real Madrid. Y es grave. Yo lo voy a ver siempre porque está en mi corazón. Y igual que ahora estoy criticando al Real Madrid, no soy menos madrista por criticar. Yo he llorado con el Madrid de alegría, de tristeza. Me he ido a la cama sin cenar y me molesta mucho. Pero el Madrid es un barco a la deriva ahora mismo y hay que hacer algo. Estoy un poquito más de bajón hoy, pero como dice Juanma, la decimocuarta puede llegar. Claro que puede llegar, porque los jugadores son muy buenos. El público se está desconectando de este equipo.